No andar es que tu te volvete otra vez y de empezar el camino de nuevo. Cuando se nos rompe el corazón, estamos retrocediendo. Siempre tenemos que volver para atrás. No tenemos que dejar que nuestro corazón se rompa, porque tenemos que alcanzar la meta. porque tenemos que alcanzar nuestro amor ¿amén? hay que cuidar nuestro corazón ¿qué pasa cuando la gente nos ofende María José? ¿qué pasa cuando la gente nos ofende María José? ¿qué hace la ofensa en el corazón? ¿qué hace la ofensa en el corazón? se nos ofende el corazón y cuando el corazón está roto y cuando el corazón está roto se vuelve muy triste llora, llora, llora el corazón nada te hace feliz nada te hace feliz pero hay uno que ha venido a sanar los corazones y ese es Jesús ¿amén? así que esta noche yo le voy a invitar a todos los niños so now I'm going to ask all the young kids que pasen a este lugar so come step forward todos, todos everybody everything you want to do todos los niños van a venir aquí all the little kids are going to come up front vamos a estar aquí y vamos a pedirle a Jesús facing la pastora a ver vamos a ponernos aquí mirando para acá lo que nos miramos es a mí lo que es la pastora no porque yo sea bonita sino porque yo les voy a hablar ¿ok? ¿ok? ahora ¿cuántos de los que estamos aquí ustedes viven en el mundo? ¿cuántos viven en la tierra? ¿cuántos viven en la tierra? todo lo mismo que el planeta tiene y Jesús dice que mientras estemos en esta tierra vamos a tener problemas unos grandes otros chiquitos unos que nos van a hacer llorar y otros que nos van a hacer fuerte pero en todos esos problemas Jesús está con nosotros Jesús está con nosotros que está diciendo vamos María José vamos María José tú puedes 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 Marisa ¿por qué? porque yo estoy contento ¿ok? Él nos dice que debemos guardar nuestro corazón por una sola razón porque Jesús vive ahí esa es la casa de Jesús y si mi corazón está lleno de cosas malas Jesús no puede vivir ahí por eso no se lo dejó cuidar de mi corazón ¿verdad? le dice Jesús y de que se rompa no dejes que la gente te rompa el corazón no dejes que la gente te rompa el corazón no dejes que la gente te rompa el corazón ¿a quién tengo que poner aquí? ¿a quién tengo que poner aquí? a Dios, a Jesús cuando Jesús vive ahí Él te cubre te libra de que la gente te rompa el corazón cuando Jesús vive aquí Él protege a las personas que te perdonan o que te te despeda así es vamos a orar ¿ok? ¿ustedes creen que tienen el corazón sanito? ¿que no te has roto? piensen ¿alguien les ha roto el corazón? ¿alguien les ha ofendido? piensen y si ustedes dicen que sí miren vamos a en esta noche primeramente vamos a decirle a Jesús Señor Señor ayúdame a perdonar a esa persona a esa persona a esa persona que me lastimó que me ofendió que me ofendió Señor Señor Lord ayúdame help me amarlo to love them amando to love para que tu amor vaya en love me sane and heal me tengo que perdonar I have to forgive y amando and love para ser sanito healed amén vamos a cerrar nuestros ojos en esta cosa te invito a la congregación que también se ponga de pie y si usted que es ya un hermano mayor y ha entendido la dinámica a nosotros si que se nos ha caído muchas veces el corazón nosotros si que hemos venido a Cristo con el corazón roto muchas veces no traíamos un corazón de tantas cosas malas que nos habían pasado pero el Señor nos dice que Él nos quiere dar corazón sano corazón limpio y eso depende de usted y de mí de perdonar y de amar aquellos que nos han ofendido para que nuestro corazón sea sanado amén vamos a hablar por estos niños yo sé que estos niños aunque ellos no lo dicen algunos aparentan tener su corazón sano pero han pasado muchas cosas malas y fuertes y que ellos no las buscaban ellos no vinieron a este mundo ahí me los trajeron y muchas veces los que traemos hijos no somos tan responsables de cuidarlos de corazón por tanto yo quiero que usted ore por estos niños que Dios les sane el corazón en esta noche que Dios les limpie el corazón amén ustedes también van a hablar porque quiero escucharlos orar quiero que ustedes abren con el Señor en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos todos con los ojitos cerrados sin jugar vamos a dejar el bebé ora vamos a orar cierra tus ojitos nada cierra tus ojitos así llega todo el mundo con los ojos cerrados nadie quiere los ojos abiertos quiero que abren con el Señor ok vamos a hablar con el Señor Padre celestial te damos gracias esta noche te damos gracias porque sabemos Señor amado que tu palabra viene porque hay necesidad en el corazón de recibir la palabra mira nuestros corazones en esta noche poderoso Dios sabemos que para ti Dios mío es más importante el corazón Señor de todo ser humano que cualquier otra cosa Señor ponemos el corazón de estos niños en tus manos en esta noche Dios mío yo te pido que tú mires cada uno de ellos en esta noche y permita Dios mío que si algún corazón está herido alguno de estos corazones está Señor amado ofendido ay y sacan y sacan su tierra y sacan si alguno ha sido abusado ha sido atormentado si alguno ha sido herido por el diablo Padre a través de las personas que lo rodean Padre ven en esta noche clavo 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 con estos corazones clavo con estas vidas que tú hay que estar preparando desde pequeño Señor amado para Dios un pecho con la obra del enemigo que ha venido Señor amado para guardar estas vidas desde pequeño y las guardamos en tu presencia Padre Santo te rogamos que tu Santo Espíritu esté trabajando de adentro hacia afuera Señor sana toda enfermedad llévate toda enfermedad toda infección para que tu mano sanadora esté sobre este niño en esta noche y que ella pueda comprobar Señor que tu oye la oración en el nombre de Jesús de Nazaret oro Dios mío oro oro Señor amado a un pueblo niño que no están aquí Dios mío cuantos niños son avanzados cuantos niños son abandonados cuantos niños Señor son torturados Señor son explotados haciéndolos trabajar haciéndolos sufrir Señor pero que no van a parar que tú tengas misericordia de la navidad de este tiempo Señor mira lo que ellos ven en su teléfono mira lo que ellos ven en su computadora mira lo que ellos ven Señor amado te ruego que tu palabra sea Dios mío como un escudo Dios mío protegiéndolo de todo ataque del enemigo de todo aquello que quiere sembrar se ver en sus mentes pequeñas Dios mío que tu palabra me valesta sobre todo mal que ataque la vida de estos niños en el nombre de Jesucristo te pongo esta niñez en tus manos mira los adolescentes Padre líbralo del bullying líbralo de la burla líbralo Señor amado de las gamas líbralo de la burla líbralo Señor amado de toda contaminación espiritual Señor encarnal Dios mío lo guardamos en tu presencia en esta noche y lo consagramos para que te sirvan en el nombre de Jesús de Nazaret y oro por su familia oro por sus padres oro por sus madres Señor amado oro por los que no están en este lugar y tienen que ver con ellos oro por sus escuelas oro por sus maestros oro por aquellos que tienen contacto con ellos Señor amado líbralo de todo los sabores Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret toda maldacia arrepentida en el nombre de Jesús Señor amado y guardamos a estos niños para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Señor sana los hogares sana la relación entre padres y hijos Señor amado sana la relación entre esposos Dios mío te lo ruego en el nombre de Jesús todo lo que vaya a ser desmada a estos niños tu Señor amado lo limpies y lo arregles en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios que un fuerte aplauso al Señor en esta noche aleluya gloria a Dios porque Dios es bueno amén Dios es muy bueno Dios es maravillosamente buen aleluya bendito sea el Señor así que en esta noche le damos toda la gloria y toda la amor porque la gloria